hola a todos espero que estén muy bien el día de hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo una filtración lo que se supone es una filtración no puede estar 100% seguro de si era real o no pero lo vi en varias páginas de noticias en unas noticias de twitter también lo vi entonces pues yo decidí venir a mostrárselos y como ya podrán haber leído en el título es sobre un posible mapa filtrado para el final de esta primera temporada que acaban en aproximadamente creo 15 días 14 días pero antes que nada chicos antes que nada claro que sí recuerden que código artur castre en la tienda de fortnite por si me quieren ayudar en alguna compra de por ejemplo la skin de la bomba de la oscura esta de tempestad crítico ya get taxista buscador de oro este nuevo gesto que salió que es lo de darle a la botella que un poquito tarde la verdad un poquito tarde el gesto pero hoy está viendo en cualquier cosa que se quieran comprar también sacaron otra vez el forma el formate del informe el paquete de leyendas congeladas que salió hace dos años creo que aquí lo podemos ver inspeccionar objetos de la dama roja gracia el cuerpo glacial y el montarras amoroso gracia la que sus respectivos mochilas pero bueno nada más es un poquito de promoción a mi código de creador ahora sigamos con lo que es el mapa a final de temporada si las filtraciones son verdaderas tendría que estar quedando así así como están viendo en pantalla el mapa de desde como bien además como habíamos visto en el trailer de la temporada cuando salió el capítulo 2 temporada 1 se podría ver a este blandito bebiendo el líquido el líquido morado de acumulaciones airadas creo que se llama de donde es desde lo que es jefe este este el agente del caos de skin que están viendo aquí qué es y qué es donde destruyeron a kevin como ya podrán saber si siguen la historia forma y con destruyeron a kevin hicieron un líquido morado con todo con todo el cubo y como podrá estar viendo el mapa desde acumulaciones aireadas 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 como se diga estaría avanzando todo ese líquido morado tal vez posiblemente haya se haya destruido algún ducto que contenía el líquido alguna manguera grande no sé alguna razón y está soltando todo como además en el trailer se ve que es de acumulaciones aireadas está saliendo todo el líquido y se está esparciendo en todo el río les estaré poniendo aquí el clip del trailer del capítulo 2 de forma y de pantano pegajoso también estaría escurriendo en todo en todo el agua hasta llegar a la casa central así como en pantano como en acumulaciones de las dos partes que son extremos en el mapa estaría escurriendo su respectivo líquido de cada de cada ciudad de cada empresa hasta el centro del mapa de porte de parte de pantano pegajoso estaría escurriendo todo todo el escudo que es el slurp hasta la ciudad central hasta la isla central estaría escurriendo desde pantano pegajoso y de acumulaciones aireadas igualmente estaría escurriendo todos sus todos sus residuos químicos que se podría decir son residuos químicos hasta la isla central posiblemente estos líquidos se unan porque como podemos ver en la imagen se están como uniendo bueno están como los dos llegan a la isla central posiblemente se unan y posiblemente pase algo o sea si se haga algo se forma un nuevo tipo de líquido yo que sea o sea las primeras filtraciones y repito si es que son reales darían a entender esto y esto que lo avala efectivamente como les digo el trailer de la temporada del capítulo 2 temporada 1 de fortnite se vea blandito tomando el líquido morado que se está esparciendo por el río y como podemos ver si nos metemos al mapa ahorita no hay nada o sea no hay nada escurriendo todo está contenido entonces posiblemente el trailer sea de sea el final de la historia o sea el trailer que vemos ya es al final y realmente todo lo que ha pasado fue el principio de la historia para que nos introdujeran a la historia y el trailer del capítulo 2 es el final de la temporada 1 que estamos viviendo ahorita entonces al final de la temporada 1 se estaría escurriendo todo el todo el líquido haciendo que provocando que efectivamente como está en el trailer blandito estaría tomando el líquido morado y posiblemente también chicos de que blandito está tomando ese líquido morado es que efectivamente tendríamos su otro estilo que salió como desafío que como podrán ver en este blandito es el que está tomando del del río el líquido morado este es el blandito malo el de alter creo creo que es el de alterno macro consigo sin acordarme cuál es el buen y cuál es el malo y posiblemente si efectivamente está en el final de temporada y efectivamente están escurriendo los líquidos efectivamente blandito toma el líquido morado posiblemente su próxima sea ésta se convierte en esto vemos que el morado es el color de kevin es el color de líquido que está esparciéndose en todo el río entonces es una teoría muy 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 enormes aunque parezca poco realmente atraviesa varios varios bloques pues y cada bloque tiene que encajar o sea tendría que encajar primero que efectivamente esta filtración será verdadera si es verdadera y el mapa se empieza a hacer así entonces tendría que pasar lo de que el final en el tráiler del capítulo 2 blandito está tomando el líquido y después se convierte en esto no sabemos si esto es realmente es parte de la historia de los desafíos que sacaron de los estilos diferentes pero este encajaría muy bien o sea encajaría que si efectivamente blandito está tomando ese líquido morado se pueda transformar en morado y ese es su estilo morado saben como sea yo les quería traer esta información nada más esta información aquí tenemos la gente del caos porque recordemos que es el jefe de la corporación de la empresa del cubo kevin que ahora también bueno mejor cómo se llama pero efectivamente es una teoría un poco grande pero que podría ser verdad recordemos que se acerca el final de temporada y lo que sea que vaya a pasar yo lo voy a traer aquí al canal chicos entonces también si hay evento final obviamente lo voy a traer así como traje el evento de la temporada x de cuando regreso fortnite y bla 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 entonces espero que te haya gustado muchísimo este vídeo como podrás notado no hay como una partida tal vez pongan los clips de fondo a lo mejor pero seguramente de fondo esté poniendo lo que es el trailer lo que es la evidencia de lo que estoy diciendo posiblemente digo y repito el mapa no estoy seguro de que sea 100% verdadero pero lo encontré en varias páginas y por eso decidí traerlo al canal además encaja perfectamente con lo que está pasando lo que podría pasar en el mapa y lo que podría pasar con la historia de fortnite capítulo 2 entonces sin nada más que agregar a esta teoría espero que te haya gustado muchísimo muchísimo este vídeo ya sabes deja tu like y suscríbete a este buen canal para seguir viendo más teorías como esta vídeos ganando fue en fortnite explorando algunas zonas que sean extrañas yo que sé hay muchas cosas en fortnite que seguramente no hemos descubierto la mayoría de nosotros que no ha descubierto nadie pero que seguramente están ahí y las descubriamos así que nada yo soy arthur castle y nos vemos en un próximo vídeo adiós